El municipio de San Andrés no sabe qué hacer con sus basuras. Desde hace cinco meses se acumula basura en la planta de tratamiento de residuos sólidos del municipio. Son más de 90 toneladas de basura a la interperie, pero a 20 metros de la planta hay una institución educativa. El municipio de San Andrés contrata el servicio de basuras con el relleno sanitario de Málaga, pero hasta el momento no se han hecho los contratos con los vehículos que van a transportar las basuras. El municipio recolecta 24 toneladas de basura al mes y paga 97 mil pesos por cada tonelada de basura que se deposita. El traslado de San Andrés a Málaga cuesta 257 mil pesos por tonelada.